No entiendes con ese tipo de ecuaciones porque es que son hiper mega ultra fáciles Yo no entiendo El mínimo es como múltiplo Ah, déjame lo como múltiplo en paz ¿No ves que es tonto ese mínimo como múltiplo? Es retramonca Ejemplo number one Ejemplo number one ¿Vale? Yo voy a tener 2 partido de x más 2, por ejemplo Más, yo que sé, 3 partido de x menos 5 Yo que sé, me lo he inventado, ¿eh? Esto es igual a, yo que sé, a 5 partido de x más 1, ¿vale? Esta ecuación va a dar puta mierda, ¿vale? Yo te lo digo yo Pero bueno, ya está, me lo he inventado, ¿vale? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Por qué no? Sí, 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 a ver Yo no la veo tan fea, o sea, a ver A ver, es sexy, ¿vale? Es sexy Ni mínimo como múltiplo ni puñetas, ¿vale? ¿Qué es lo que te molesta? Lo de abajo Sí El denominador No nos gusta lo de abajo No nos gusta tú, feo Feo y feo, ¿vale? Entonces, pues mira, yo te voy a decir una cosa Yo me olvido de esto, ¿vale? Yo voy a poner, mira, me imagino Yo tengo aquí, pues, 1 partido a más 1 partido b Me da igual, o sea, ¿sabes? Entonces, es igual a que a 1 partido c, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? ¿Sí o no? Vale, imagínate que yo ahora cojo y digo Mira, esta no me gusta Esto es un igual, ¿no? Claro, por propiedades de las igualdades Nosotros sabemos que Si a es igual a b Bueno, pues n por a Tiene que ser lo mismo que n por b, ¿no? Ejemplo, si 3 es igual a 3 Si divido un 5 aquí, divido un 5 aquí El número sigue siendo el mismo ¿Bien o no? ¿Sí o no? Porque a es igual Olvídate de eso Porque a es igual a b Si te he dicho Si a es igual a b Ah, vale, vale Si a es igual a b Suponiendo que a sea igual a b ¿Vale? Esto también se tiene que cumplir, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues, si 3 es igual a 3 Obviamente, 3 quintos Tiene que ser lo mismo que 3 quintos, ¿no? Vale, de lo que Entonces, pues Yo, pues, lo que voy a hacer Va a ser multiplicar aquí algo Y multiplicar aquí algo ¿Qué es lo que voy a multiplicar? Pero mira, yo voy a multiplicar Esta, ¿te molesta que sí? Pues voy a multiplicar una a a todos Y multiplico una a todos ¿Qué me queda? A partido a Más A partido b Igual a A partido c Ahora, adiós Yupi ¿Vale? Ahora Esta vez molesta Pues multiplico una b Entonces, ves B Más A por b partido b Es igual a A por b partido c ¿Sí o no? Entonces, ahora Taco, taco ¿Vale? ¿Sí o no? O sea, el lunes Uno es una b ¿Cómo que el uno es una b? He multiplicado ahora una b a todo Por eso ¿Sí o no? Si multiplico una b a todo Multiplico La b por aquí La b por aquí La b por aquí ¿Vale? Entonces, ahora Este te molesta, ¿no? Sí Pues multiplico una c a todo O paso la c multiplicando Entonces, esto me queda C por b Más c por a Es igual a por b por c Divido c Me queda esto ¿Viene o no? ¿Sí o no? Sí ¿Ya tengo denominadores? No ¿A qué no? Soy feliz Sí ¿Sí o no? Vale Obviamente, a ver Hasta un chimpancé Diría, ¿para qué voy a multiplicar uno a uno? Multiplico todos así De golpe Pam, pam, pam Y ya está Multiplico a por b por c A to A to de to ¿Vale? ¿Viene o no? ¿Me sigues, no? Sí Entonces, si multiplico a por b por c A to de to Claro, yo multiplico aquí Pues a por b por c Partido a Más a por b por c Partido b Es igual A por b por c Partido c ¿Vale? Tacho, 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 tacho ¿Vale? ¿Qué me queda? Pum ¿Viene o no? Vale, pues Es lo mismo Pero En vez de con a, b y c Pues tenemos aquí Me la pela Me la pela ¿Tú me quieres? Sí Pues entonces No te tiene que liar Porque entonces me estarás poniendo los cuerdos Porque te estarás liando Con las x Y me pondré celoso Creo que vamos a soltar la tontería más grande del día Pero bueno, nada Bien, bien Ya hemos repatido todos los recortes Mira, entonces pues nada Pues yo ahora cojo Y lo voy a hacer mentalmente ¿Vale? Voy a multiplicar x más 2 X menos 5 Y x más 1 A todo ¿Vale? Claro, con esto yo estoy jugando Porque yo sé Que aquí No hay factores que se me repitan ¿Vale? Pero aquí ya entra la inteligencia de cada uno ¿Vale? Es decir, cuando yo tengo aquí Pues una expresión un tanto fea Pues a lo mejor eso Factorizándolo Me queda algo pues Que yo pueda observar O leer y ver Que pim, pim Pero esto es de cuarto de eso No de primero de bachillato ¿Vale? Ya Entonces pues voy a multiplicar x más 2 Por x más 5 Por x menos 5 Por x más 1 A toda la igualdad ¿Vale? Entonces si multiplico Por todo Esto que me queda Esto me quedará 2 por x menos 5 Por x más 1 ¿Viene o no? Claro, el x más 2 Se ha ido con el x más 2 ¿Vale? Ahora Más 3 Por x más 2 Por x más 1 ¿Vieron o no? Porque el x menos 5 Se ha ido con el x menos 5 Pues lo simplificamos De ya 5 y ahora x menos 5 Por x más 2 Y decí ok ¿Vale? Entonces ahora ¿Qué nos queda? Pues multiplicar Toda esta puta mierda ¿Vale? Tengo un coñazo Sí, lo sé Pero bueno La vida es dura, chicas La vida es dura Como la Párate Por favor Ya está Entonces pues ahora Esto me queda 2 por x al cuadrado Menos 4x Tú vigilamente Que no me equivoqué Menos 5 ¿Vale? Más 3 por Te voy a enseñar Tú vigilame Que no me equivoqué Porque si no la voy a liar parda Y todos vamos a llorar luego El x al cuadrado Más 3x Más 1 ¿Qué pasa? El menos 4x ¿Por qué es? Es Este por este x al cuadrado Este por este Es 1x Este por este Es menos 5x Menos 5x Más 1x Es menos 4x ¿Vale? Entonces pues triqui triqui Entonces ahora Esto es 5 Abro paréntesis Esto es x al cuadrado Esto es menos 3x Menos 10 ¿Vale? ¿Vieron? Muy bien Entonces ahora Hostia chaval Qué potra que has tenido Me lo he inventado Te prometo que no le he hecho aposta Se te va a ir el cuadrado Y ya no va a tener una ecuación De segundo grado Vale, sí, vale Es que me da mucha pereza Tener que hacer una ecuación De segundo grado Y la he preparado aposta Para que se nos fuese el cuadrado Pero bueno, es igual Entonces pues qué pasa Que ahora me queda 2x al cuadrado Menos 8x Menos 10 Más 3x al cuadrado Más 9x Más 6 Igual a 5x al cuadrado Menos 15x Menos 50 ¿Vale? He multiplicado Si me he equivocado Lo siento Vale, entonces ahora Este y este 5x al cuadrado Ahora Este y este Más x Este y este Menos 4 Bueno, tiqui tiqui 5x al cuadrado Menos 15x Menos 50 ¿Vale o no? De locos Hasta luego Así no tengo que hacer nada Es que tío Si me iba a quedar Una ecuación de segundo De la OTAN Sea con números de mierda Digo, mira Prefiero que me quede Un solo número de mierda Y así no tengo que hacer nada De eso ¿Vale? Pero normalmente Los ejercicios que te quedan Una ecuación de segundo De la OTAN Incluso de tercer grado Depende Y entonces pues nada Pues ahora este Mua Le doy un versito A este ¿Vale? Mua ¿Vale? Mua ¿Vale? O yo qué sé Le sumas un 15x Al bolados Y listo Es 16x Oh yeah ¿Vale? Entonces ahora este Uuu ¿Vale? Y entonces ¿Qué me queda? 26 Menos 46 Bueno eso Menos 46 ¿Vale? ¿Sí o no? ¿De verdad? O le Entonces ahora nada Esto es x ¿Es igual a qué? Pues nada O sea la vida La vida es una mierda Porque esto es 46 Que es 2 por 23 Y esto es pues 2 por 8 ¿Vale? Entonces atacho atacho Y me queda pues menos 23 Partido 8 ¿Vale? ¿Vale? Ya está así de fácil No tiene nada No tiene nada Uuu ¿Vale? Piensa No es que el mismo Como te voy a meter El mismo como el culo ¿Vale? Si quieres hacer el foto No es que Vale pues espérate No es que Ya ya los preparo Vale vale Yo te dejo Vale vale No porque ¿Qué pasa? Que esto era mega ultra fácil Super sexy Super meh ¿Vale? Ya si no lo sabía hacer Solo me salían dudas Ya está Ya Es que yo te he dicho Medio ejercicio Pero realmente solo es Eeeh Eeeh Ese pequeño detalle Sí Ese pequeño detalle Que es no saber ni empezar ¿No? Vale Bueno entonces pues Imagínate Imagínate Ahora imagínate Imagínate Tú piensa así Uuu Yo que sé Pues eso Uuu ¿Vale? Entonces pues Yo voy a tener aquí Pues yo que sé Pues mira Pues Mira Uno partido Yo que sé Pues x al cuadrado Menos uno Más Tres partido x más uno Es igual a Cinco partido x menos uno ¿Vale? Yo que sé El típico ejercicio de mierda Que ahí por ahí Está fumada una identidad notable Para que toques un poco las narices Y ya está ¿Qué es lo que pasa? Pues un burro burro O sea pensamos Analizamos Reflexionamos sobre la vida Y el amor y todo Entonces decimos Mira esto Esto es uno partido x más uno Por x menos uno Y dices Anda mira que guay Claro Estos dos se pueden juntar No ¿Por qué? Porque a este A este hijo de puta Le falta pues algo en la vida ¿No? Esto tenemos tres ¿Vale? Partido x más uno Y dices Bueno pero es que Esto yo no lo puedo juntar Porque no pasa nada Pues le metemos aquí Un x menos uno Y aquí un x menos uno ¿No? ¿Sí o no? Le he multiplicado un uno De toda la vida Dios ¿Vale? Entonces pues esto está bien Claro que está bien Coño Se simplifica Me queda lo mismo De arriba Bien ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Pues aquí lo mismo Esto es cinco por Ahora x más uno Partido que x menos uno Por x más uno ¿Viene o no? ¿Me sigues? He multiplicado este y este ¿Vale? Y ahora ya tengo El mismo denominador En todos lados ¿Me sigues? Sí ¿Seguro? Sí Entonces ¿Qué pasa? Que ahora bueno Si ahora cojo y multiplico x más uno Por x menos uno Es decir x al cuadrado menos uno A todo Los denominadores Hacen ta 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 Y se van Aquí es donde sale El puto error de mierda Que cada vez que tenéis Un mismo denominador Lo tacháis ahí Como si no hubiese un mañana Yo digo Os mato a todos Hijos de puta No ¿Vale? Por aquí Los profes cogen y dicen Ahora se tachan los denominadores Aquí se tachan los denominadores Porque están todos En toda la igualdad Si no No se podrían tachar ¿Vale? O sea Si yo tengo por ejemplo 3 partido 5 Más 4 partido 5 ¿Vale? Esto no es 3 más 4 Por Dios santo bendito ¿Vale? Que con esto también Lo has hecho esto Vamos Esto no No, no, no Caca ¿Vale? Caca Aquí sí ¿Por qué? Imagínate que este lo pasa El otro lado multiplicando Tacho, tacho Lo que sé O multiplico un x más 1 Por un x menos 1 Pum A todo Tacho, tacho Y ya está ¿Vale? No vale ¿Seguro? No mientas ¿Seguro? Es que te voy a decir Con cara de ¡Uy! Entonces ahora tenemos aquí 1 más 3x menos 3 Es igual a 5x más 5 ¿Vale? Entonces pues nada Pues x a un lado Entonces aquí menos 2x es igual a que este y este menos 2 Lo vas a dar a 7 Entonces x es igual a 7 Menos 7 partido de 2 ¿Vale? Y listo ¿Qué no? ¿Qué pasa? Que bueno Pues bueno Aquí va ¡Uyupi! ¿Qué pasa? Que bueno Pues la vida es una nueva Imagínate Puedo borrar Imagínate Imagínate Que Pues yo que sé Que Yo que sé Que aquí yo tengo pues Bueno Lo voy a poner así súper fácil Ahí con números arriba Todo el rato Así no voy a tocar Tanto los No voy a tocar tanto los Cojones Con Y cosas ¿Vale? Esas cosas ¿Vale? Y yo que sé Pues aquí voy a poner x al cuadrado Más 11x Más 30 ¿Vale? Menos 1 partido Yo que sé Pues x más 5 Y esto es igual a 5 Yo que sé ¿Vale? ¿Sí o no? Y tú dices ¡Voy a tener que multiplicar Todo esto de aquí No sé qué! A ver Sí, no O sea A ver ¿Sabes? Cuando tú tienes esta mierda Tú dices A ver A ver Escúchame Estoy en cuarto de eso No estoy en No estoy en décimo de carrera ¿Sabes? O sea A ver Ni estoy en décimo de carrera O sea Me van a poner cosas En las que se pueda jugar un poco Se pueda ir quitando No me van a poner cosas Que yo no pueda hacer Normalmente Así que Esto te molesta ¿No? A todo el mundo le molesta No estoy ¿Está diventa? Ah no Entonces pues Esto si te fijas Si lo hueles Porque yo esto Así como te lo voy a hacer ahora Yo no lo haría así ¿Vale? Yo lo haría de otra manera Pero bueno Entonces pues Yo esto Lo cojo y lo factorizo ¿Qué es factorizar? Pues básicamente factorizar Es poner en forma de factor Es decir Si yo tengo aquí una expresión ¿Vale? Pues lo que hago es resolver O ver para cuando tiene esto Raíces, soluciones, anulaciones Todas esas mierdas ¿Vale? Y entonces pues lo cojo Y esto Una vez que resuelvo esta basura Esto me queda Que es para X Es igual a menos 5 Y para X Es igual a menos 6 Sí ¿Vale? Entonces bueno Pues ¿Qué pasa aquí? Que esto es X más 5 Por X más 6 ¿No? ¿Sí o no? Paso, paso, paso ¿Vieron? Entonces ¿Qué pasa? Que esto es lo mismo Que X más 5 Por X más 6 ¿Vale? ¿Vieron? Entonces esto Is the same for this Ok baby Yes ¿Vieron? Entonces claro Tú tienes esto Y dices Coño, no me van a dar Un pepino súper grande Súper gordo Para que yo no pueda hacer mierdas Sí, sí, sí Entonces ahora esto Me queda aquí Pues X más 5 Por X más 6 ¿Vale? Más 1 partido ¿Qué? X más 5 ¿Qué hace falta? Pues yo le quiero meter Un X más 6 ¿No? Pues nada Pues le meto aquí Un X más 6 por aquí ¿Vale? Y un X más 6 por aquí ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Me sigues? Claro Hombre La gracia es tenerlo Para poder sumar cariño Si lo quito Si lo simplifico Quiere la gracia No sé Entonces aquí 5 ¡Eh! Pero aquí no tendría que poner también No hace falta ¿Vale? Yo tengo esto ¿No? No tengo el mismo denominador Se junta ¿No? Entonces me queda X más 11 Todo esto partido Este cacharro de aquí ¿No? ¿Vale? Que este cacharro de aquí En mi pueblo y en el tuyo Es esto ¿No? Sí ¿Sí? Vale Entonces bueno Pues una vez que yo tengo esto Lo paso para el otro lado ¿Vale? Entonces me queda X más 11 Es igual a X al cuadrado Perdón 5 por X al cuadrado Más 11X Más 30 ¿Vieron o no? Sí Muy bien Entonces ahora Esto es X más 11 Que es igual a 5X al cuadrado Más 55X Más 150 ¿Vale? Entonces ahora despejamos por aquí Para que sea el aburrimiento que tienes Cariño 5X al cuadrado ¿Qué he dicho? Así Más 54X Y ahora este Ah vale Más 139 Igual a 0 Sí Vale Y ahora pues esto Pues simplemente Bueno Me da igual Si tiene o no tiene solución Habría que resolver esto Y se acabó ¿Vale? Y ya tenemos las soluciones Vale ¿Vale o no vale? Ya está No hay ninguna No hay ninguna porquería Así Esto O sea Esto es ejercicio Y aparte Esto me lo saco Sacar yo de la manga Así súper Happy ¿Sabes? O sea No 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 ¿Sabes? O sea Fácil De toda la vida Simple Es fácilísimo ¿Vale? No sé Yo si quieres ahora Pues me invento ya unos contos Para ti Y lo flipas ¿Sabes? O sea No No pasa nada ¿Cómo que no? A ver Me pusieron estos ejercicios A ver Pero si estos son súper gays Y encima son irracionales Estas son Son ecuaciones radicales O ecuaciones irracionales No son racionales Como estas ¿Cómo estás? Pues despejando Y elevando al cuadrado Y te da desnotables Así